Un grupo de soldados estadounidenses serán clave para terminar la Primera Guerra Mundial, después de internarse en un bosque donde serán rodeados de alemanes, quienes buscarán la manera de liquidarlos después de saber que están aislados y no se rendirán. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Locos for Movies. En esta ocasión les resumiré el Batallón Perdido, una historia basada en hechos reales. La película comienza en 1918 en los campos franceses de Argón, la Primera Guerra Mundial y estaba llegando a su fin. Y los alemanes no paraban de lanzar sus bombas tratando de liquidar a todos los estadounidenses. Los pasadizos de las trincheras aliadas estaban llenos de soldados asustados y cansados, esperando la orden de su mayor Charles White. Después de haber hecho una breve revisión, el mayor logra ver un grupo de exploradores malheridos tratando de llegar a la trinchera. Rápidamente ordena que los protejan para que no les hagan daño. Sin embargo, todos terminan siendo liquidados por la fuerza alemana. Los soldados observan impactados al último soldado caído y solo guardan silencio, un silencio de tristeza e impotencia. Más tarde el mayor recibe una carta donde le ordenan acercarse al cuartel general. Mientras viaja observa más soldados llegando para combatir, y numerosas palomas para que hagan de mensajeras. Charles llega al lugar y se encuentra con el general junto a otro grupo de altos mandos. Su plan es formar tres divisiones, dos norteamericanas y una francesa, con el fin de limpiar todo el bosque de Argón que está lleno de alemanes. Al ver al mayor le ordena que sus hombres se encarguen del área central. Charles que ya conoce el lugar le dice que es muy peligroso, pidiéndole que por lo menos espere unos días para que entrene a sus soldados, y también para que reciban comida y suministros médicos. Pero al ver que el general se niega le avisa que muchos de sus hombres morirán. La preocupación de Charles aumenta, por lo que le pide al capitán que junte a todos los hombres que pueda, incluyendo los nuevos reclutas. El capitán alcanza al nuevo teniente Lee que le da la bienvenida al regimiento. El joven lo saluda preocupado porque es de Texas y casi todas sus unidades de Nueva York, por lo tanto se le hace difícil entenderlos. El capitán le dice que solo debe hacer que ellos le obedezcan, entregándole el documento con los soldados que partirán al campo de batalla. Los jóvenes aprendices escuchan sus nombres y suben al camión. Mientras viajan los de la ciudad se burlan de los del campo ocasionando una discusión. Sin embargo se detienen al ver una fila de soldados, los cuales fueron atacados con gas mostaza y al parecer quedarán ciegos. Al llegar a la trinchera les ordena que se acomoden y se alimenten. Además al día siguiente regresará para enseñarles algunas cosas. El capitán luego visita al mayor para informarle que todos los soldados ya están en la trinchera. Charles le pregunta qué piensa del plan del general, ya que está dudando en hacer caso al alto mando, porque sabe que si envía a sus hombres al bosque todos terminarán muertos. El capitán se niega a dar su opinión y se retira a hacer sus deberes. Más tarde el mayor se acerca al teniente Lee para decirle que aliste a sus hombres, que tengan raciones y lleven suficiente munición, que se coloquen calcetines secos y acomoden bien su uniforme. Dos soldados luego los entrenan en el manejo de las armas. De pronto cae una granada cerca y todos se asustan, excepción de ellos. Estos al verlos les dicen que ese ataque no fue nada, ya que los peores son los que lanzan un silbido y luego un golpe. En esos casos sí deben tirarse al suelo de inmediato. También les informan que recibirán todo tipo de ataques. Sin embargo nada será tan importante como tener al enemigo al lado, y para eso deberán saber usar bien su bayoneta. Los soldados luego toman un descanso, y conversan sobre los consejos que le dieron sus sargentos. Más tarde los alemanes empiezan a lanzar bengalas para ver el campo de batalla. Mientras tanto el mayor le desea buena suerte al capitán, ya que éste dirigirá el batallón al amanecer. El capitán luego se encuentra con el teniente Lee para decirle que a la hora del ataque ve un punto, y avance sin detenerse por tramos de 10 metros, ya que es la única forma de terminar el trayecto, y no se preocupe por sus hombres porque éstos lo seguirán, ya que ha visto que son muy buenos. Esto preocupa mucho al teniente, ya que ni él ni sus hombres han entrado nunca en combate. Sin embargo no pueden hacer nada porque el plan está hecho y solo tienen que obedecer. Al día siguiente los soldados ya están preparados para el ataque. El mayor da la última inspección al área enemiga. Las bombas aún siguen cayendo alrededor del campo. Algunos soldados están nerviosos y asustados porque no saben lo que les pasará. En un determinado momento el mayor ordena preparar las bayonetas, y después de ver su reloj toca a sus silbatos saliendo al campo de batalla. Todos los soldados salen tras él. Algunos mueren antes de tocar el campo y otros en el camino. Los alemanes se defienden con sus ametralladoras haciendo caer a muchos estadounidenses. Sin embargo estos siguen avanzando, llegando momentos después a la primera área enemiga, acabando con muchos alemanes que se cruzan en su camino. El capitán que aún está vivo logra llegar a los bosques de Argón, junto a todos los que quedan de su escuadrón. Mientras tanto el general se entera que los soldados franceses aún no han llegado a los bosques, ya que los flancos están bien protegidos por los alemanes, por lo que ordena que una vez tomen un área no retrocedan por ningún motivo. En el bosque el batallón estadounidense empieza a avanzar. De pronto uno por uno empiezan a caer por los ataques de un francotirador. Aún así continúan porque no saben dónde está el enemigo. De pronto son atacados por ametralladoras, por lo que el mayor le ordena al capitán que rodee el área y los liquide. Después de avanzar un tramo logran acabar con algunos enemigos. Y al llegar al área de las ametralladoras terminan liquidando a todos los alemanes. El capitán luego ordena que defiendan esa posición. Y a uno de los soldados llamado Lipasti que llama al teniente con su escuadrón. El joven que ha crecido en el campo baja rápidamente por la colina. Por otro lado en el cuartel alemán en una parte del bosque de Argón, los altos mandos ya se han enterado que los aliados ya los están atacando por los tres flancos. Además el mayor sabe que los franceses son disciplinados. Mientras los norteamericanos son feroces y temerarios. Pero esto no le preocupa tanto, porque tienen un batallón de reserva que está en camino a la zona de combate. Sin embargo el general lo interrumpe, para decirles que los norteamericanos no dejarán el campo de batalla. Por lo tanto ellos mismos tendrán que sacarlos. A rato el mayor se comunica con el general, ya que él con su escuadrón se han quedado aislados y no tienen ningún apoyo. El general solo le ordena que avance. Porque los franceses y los norteamericanos que están en los flancos ya están adelante. Sin embargo al colgar el coronel le dice que eso no es verdad, ya que los soldados de los flancos son están atrás porque los alemanes no los dejan avanzar. El mayor luego alcanza al capitán, y le dice que hay dos flancos que están avanzando igual que ellos. Por lo tanto tendrán que continuar su camino hacia la línea enemiga. Luego ordena al soldado Jim que establezca un puesto de radio, para que pida todos los suministros que faltan porque están desabastecidos. También le dice al capitán que avanzará con el primer grupo. Los soldados cruzan el río y empiezan a avanzar hacia una colina, pero al ser atacados el mayor ordena que llamen al capitán para que los apoye. Lipasti rápidamente va en busca de Jim por orden del mayor, y se entera que la línea está cortada y los mensajes muertos. Por lo tanto no podrán comunicarse con el cuartel general. Además se entera que los alemanes se están acercando a ese lugar, por lo que rápidamente regresa para dar aviso al mayor. Por otro lado el general estadounidense se entera que los franceses están regresando a sus trincheras. Al ver que el plan no ha salido como esperaba ordena que los estadounidenses hagan lo mismo. El coronel pide que envíen el mensaje. Sin embargo no pueden comunicarse con el mayor porque su línea está cortada. Lipasti le informa al mayor que no hay comunicación, por lo que este ordena enviar un mensaje a través de las palomas. Sin embargo cuando el animal alza vuelo el enemigo empieza a atacarlo. En el cuartel alemán logran enterarse de la ubicación estadounidense, sin embargo no saben cuál es la cantidad de soldados, y lo peor es que ya se están atrincherando en ese lugar. A pesar que el general está preocupado sabe que pueden rodearlos, porque también se enteró que los otros dos flancos han retrocedido, por lo que ordena atacar esa misma noche para evitar un posible apoyo. A rato la paloma llega al cuartel de los aliados. El coronel lee el mensaje y le informa a los altos mandos que el mayorón está vivo. Además logró llegar al bosque de Argón. También quiere saber cómo van los otros batallones que supuestamente están a su costado. En el bosque el capitán le dice al mayor que los alemanes se están acercando, y cualquier momento pueden rodearlos. Además no se han contactado con los flancos y se están quedando sin provisiones. Ya que los hombres no tienen nada de comida y se están abasteciendo con la munición de los muertos. El mayor le ordena que vuelva a enviar palomas, para asegurarse que el mensaje llegue a su destino y reciban una respuesta. Al día siguiente Lipasti encuentra a Jim muerto, y cuando sale del escondite escucha unos pasos y se esconde. Al asomarse descubre que es otra compañía que estaba deambulando por esos lugares. El capitán Nelson Holderman decide seguirlo con sus hombres para alcanzar a la otra compañía. El mayor luego se encuentra con el teniente Lick, que al igual que los demás ya está en su puesto, para decirle que los alemanes los atacarán cuando se despeje la niebla. Además que armen fogatas en pozos de café, para que el enemigo los ataque al creer que están desayunando. A unos metros de ese lugar los alemanes también están preparados. El mayor intenta comunicarse con Jim sin saber que el soldado ya está muerto. Los alemanes luego salen de sus trincheras para atacar. Avanzan un tramo y luego se forman en una fila disparando al mismo tiempo. Los norteamericanos rápidamente responden tratando de resistir los ataques. Los alemanes que son más numerosos se siguen acercando. El mayor se entera que el área del capitán está siendo rodeada, por lo que manda refuerzos para que lo protejan. En eso logra ver al nuevo batallón acercarse, por lo que se pone contento y ordena a sus hombres que ataquen. Los pocos alemanes que han sobrevivido regresan a sus trincheras. El capitán Nelson se encuentra con el mayor y le cuenta que solo son una compañía que se perdió cuando fueron atacados por los alemanes. De pronto escuchan un disparo. Al acercarse descubren que es un francotirador tratando de acabar con un soldado, que ha bajado rápidamente a conseguir agua. Momentos después lo termina liquidando. Sin embargo el mayor prohíbe que bajen hasta que encuentren al alemán. Luego se reúne con sus oficiales y ordena un teniente que reúne a un grupo de soldados. Y se dirijan al flanco izquierdo donde están los franceses, ya que el derecho está lleno de alemanes. A ratos solo unos cuantos soldados regresan y le cuentan que fueron atacados por alemanes. El mayor no lo puede creer porque le habían dicho que en ese lado estaban los franceses. Los soldados le dicen que eso es mentira, ya que los únicos que están alrededor de ellos son los enemigos. El mayor decide quedarse en ese lugar y solo tratar de resistir. En el cuartel estadounidense el coronel aclara que saben la ubicación del batallón del mayor. Sin embargo no pueden rescatarlo porque es peligroso. En eso llega otro mensaje del mayor, donde informa que fueron atacados más de una vez por los alemanes y están próximos a recibir otros ataques más. Están rodeados pero aún así resistirán hasta que llegue el apoyo. Esto pone contentos a todos los soldados de ese lugar. Dos días después los soldados continúan con sed porque aún no pueden bajar a río. Lipastí luego le informa al mayor que tiene que bajar para conseguir agua. Momentos después baja velocidad moviéndose de un lado a otro para no recibir ningún ataque. El francotirador intenta acabar con él pero no da en el blanco, sin darse cuenta que otro soldado ya lo ha descubierto y de un disparo acaba con él. Más tarde uno de los oficiales trata de persuadir al mayor en dejar ese lugar, ya que los puede condenar a una muerte segura. El mayor se niega porque ha sido entrenado para eso. Además si se van los alemanes terminarán sometiéndolos y destruyendo el mundo. Sin embargo si se quedan pueden acabar con el enemigo y terminar de una vez la guerra. En el cuartel estadounidense ordenan a un oficial atacar las coordenadas que rodean a los aliados, asegurándole que esos puntos ya fueron revisados dos veces. Los estadounidenses al ver que los ataques son de los aliados se ponen contentos, y luego se preparan para atacar al enemigo. Sin embargo los ataques continúan y empiezan a caer encima de ellos. Rápidamente se cubren pero muchos soldados terminan liquidados. Al ver que los ataques continúan comienzan a retroceder. El mayor ordena que envían rápidamente un mensaje al cuartel general. Los alemanes ven a la paloma y ordenan atacar. Sin embargo esta logra llegar malherida a su destino. Los altos mandos leen el mensaje y ordenan detener los ataques. El oficial acata las órdenes, pero luego se siente mal al ver que se sacrificaron muchas vidas. En la trinchera alemana el mayor nota que los ataques se han detenido, por lo que ordena a sus soldados salir a enfrentarse con el enemigo. Estos que son numerosos empiezan a avanzar por el bosque. Los estadounidenses que están escondidos los observan, y cuando están unos metros de ellos empiezan a atacarlos. El combate se torna sangriento, y los alemanes que están en desventaja deciden retirarse, pero antes capturan al teniente Lick y un grupo de soldados. El mayor alemán regresa al cuartel y le informa al general que sufrieron numerosas bajas, a pesar que los estadounidenses tienen poca munición y no comen hace días. El general le dice que busque una solución para liquidarlos, ya que si no lo hacen los otros dos flancos seguirán combatiendo. El mayor luego se acerca a uno de los oficiales, y le cuenta que además de soldado es abogado, y le gustaría mucho estar en otro lugar, pero como soldado no tiene libertad de tomar sus propias decisiones. Más tarde el mayor alemán se encuentra con el teniente Lick y le ofrece comida. Al ver que no desea le invita una taza de café. El teniente le miente que tienen demasiada comida, por lo que el mayor le asegura que tarde o temprano tendrán que rendirse, ya que están aislados y los refuerzos que van por ellos terminan siendo liquidados, agregando que la rendición no es lo mismo que el de Sonor. El teniente le dice que sus soldados están preparados para resistir hasta el final, ya que son una mezcla de irlandeses, polacos, hispanos, judíos y gánster de Nueva York. Tres días después el cuartel norteamericano envió un piloto para encontrar al batallón perdido. A rato empieza a volar a través del bosque. Los aliados logran escucharlo y los alemanes también. Sin embargo estos deciden no atacar, ya que si lo hacen revelarán también la posición del enemigo. Sin embargo el piloto logra ver a los estadounidenses y apunta las coordenadas de su ubicación. El mayor se da cuenta y ordena que lo ataquen. El piloto es herido gravemente. Aún así logra llegar a su destino antes de perder la vida. Los soldados encuentran el mapa y se lo llevan al cuartel general. Por otro lado el mayor alemán le pide a uno de sus prisioneros que envíe un mensaje a su comandante. Sin embargo este se niega porque no quiere convertirse en espía. El alemán le dice que no será así. Admirándolo por ser tan valiente como sus demás compañeros. De pronto llega un camión alemán. El soldado al ver que traen balones de gas acepta enviar el mensaje. A rato llega al área de los aliados con una venda en los ojos y una bandera de tregua. Siendo observado desde lejos por el mayor alemán. El soldado que lo trajo se despide de él y regresa a su puesto. El prisionero rápidamente se acerca a su mayor. Y le informa que los alemanes lo han alimentado y no le han hecho daño. Además el teniente Lee aún está vivo y lo mantiene en prisionero. El mayor lee el mensaje y se entera que sus soldados aún no han confesado nada. Además los alemanes quieren que tengan algo de humildad y opten por rendirse. Sin embargo decide lanzar la bandera para que los alemanes que están cerca sepan que no se rendirá. Mientras descansan un grupo de alemanes con lanzallamas se acercan y los empiezan a atacar. Los estadounidenses rápidamente responden los ataques y continúan avanzando. Desde la trinchera el mayor alemán observa como sus soldados empiezan a retroceder. Y lo único que alcanza a decir es gángster de Nueva York. Los alemanes terminan retirándose. Mientras el mayor, el capitán y un grupo de estadounidenses son están vivos. A rato llegan los refuerzos y encuentran el campo de batalla lleno de muertos. Por lo que rápidamente comienzan a cubrirlos. En eso llega el general para decirle al mayor que todos serán ascendidos. Y cuando le pregunta por su batallón el oficial le muestra todas sus placas. Además le recuerda la mentira que le dijo. Ya que los franceses nunca estuvieron en su flanco izquierdo. El general se lo lleva a un lado. Y le dice que las muertes de su batallón son aceptables. Y a pesar que le mintió tuvieron un buen resultado. Ya que resistió los ataques del enemigo sin darse por vencido. Además él perdió a muchos más hombres y tendrá que vivir con eso. El mayor no está de acuerdo y se niega a recibir el apoyo del general. Además le dice que se encargará de sus hombres. Luego ordena a su batallón que se levante y lo saca de ese lugar. Los oficiales que participaron en la batalla fueron condecorados. La paloma Cherami que significa querido amigo en francés. Tiene un lugar en el instituto smithsoniano. El mayor estadounidense llegó a ese lugar con 500 hombres. Después de 5 días de batalla solo 200 soldados sobrevivieron. La primera guerra mundial terminó 5 semanas más tarde. Dando por finalizada la película.